Supuestamente hay que decirlo, esto es verdad lo que voy a hablar, y ustedes son testigos, son las ardillas americanas, las de la colita. Sí, ardillas. ¿Sabés quién era el culpable de las ardillas? No. Moneta. ¿Él trajo ardillas? Él no solo, en la República, entonces entre guita negra y otras cosas. ¿Vos te acordás del campo de la República? Fuimos. Fuimos. Pero vos te olvidás lo que pasó. No me acuerdo de las ardillas. Hay una foto tuya arriba de un poni blanco. No, no era un poni, era un... No, no era un poni. Tampoco era el caballo de San Martín. No, no era el caballo de San Martín, pero era un criollo. Sí, era criador de criollos. Después fuimos con el criollo, pero te dejaste una enjoda al aje, te sacó. ¿Sí? Un poni blanco. No me acuerdo. ¿Qué te pasa que te olvidás todo de tu vida? No, no me acuerdo. Pero fue un momento con tus amigos. ¿Pero qué tiene que ver con las ardillas? Ahí voy, ahí voy, tranquilo. Me acuerdo, me acuerdo que vimos una tarántula. Que se la puso apagando arriba del olón. ¿Vos te acordás de eso? Sí, la única vez que lo condecoraron, apagaron, fue con las tarántulas. ¿Una hijaputés? Sí, un psicópata. ¿Una hijaputés? ¿Te acordás que la mujer de Moneta me dijo, no sé qué hace este señor en mi mesa? ¿A mí? Tremendo, tremendo. Escúchame, pero vos no fuiste a la República. Ni en pedo. No, no, pero porque no estabas. Un campo espectacular. Sí, espectacular, bellísimo. Bueno, yo te cuento... Nos hicieron un asado espectacular. Sí, no, divino. Nos anfitrionaron a cuerpo de rey. El negro oro venía y decía el muchacho, esto es dulce de chota de burro. Y el negro decía, oh, esto es dulce de ojo de murciélago. Oh, se comió todo porque estaba Moneta enfrente. Bueno, pero sacando esa anécdota, Moneta criaba ardillas californianas. No me acuerdo. Y las tiraba en el campo porque quería tener ardillas y tiraba 10.000 faizanes y ardillas al campo. Eso había mucho, faizanes había. No me acuerdo de todo. No, no, faizanes sí me acuerdo. Esas ardillas... No tenía una laguna ahí. Sí, lleno de castores. Exactamente. Los tudeces, no. Esas ardillas californianas invadieron Luján. Pero si acaba de decir la experta que eran asiáticas. No, bueno. California no quedan así. Bueno, no, esa es la ardilla que está en los parques de California. Esa es la ardilla asiática. ¿Es la de la cola? Sí. La cola larga, sí. Es la californiana que está en el centro del parque. Pero si la bióloga acaba de decir que son asiáticas. Bueno, a mí la bióloga no me importa porque pueden haber ido de Asia a Estados Unidos. Pero si la conoces... Se triangularon. La ardillita es. Vamos, ardillita. Pixi-dixi. La de la colita. Bueno, estas ardillas las tiró. No me quieras. Yo no soy como los médicos que entrevistás que los pones de espalda. Este es un gobierno de experto. Este es un gobierno de experto. No son pocos papeles. Sí. Escuchá una cosa. Esas ardillas las tiraba Moneta en el campo de Luján. Bueno, esta mujer contó que mucha gente captura ardillas y las suelta después en su campo. Por eso aparecieron en Pilar, San Miguel y compañeras. Las ven simpáticas, las agarré y las llevan a otro lugar. Eso viene el campo de la República, donde Moneta quería tener su campo ardilla y quería tener paisanes. Y su República. Entonces largaba cada tanto tiempo cantidad de paisanes al aire que los muchachos de las villas cercanas, los estaban esperando de pum, 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 viste, no pasaba ningún alambre. Y ardillas que se fueron yendo, la ardilla se reproduce como la rata y minaron, pero es así, te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Es verdad. Lo que no sabía era que tenían que ver con los cortes de luz, yo la verdad. Y sí, porque se morfan los cables. Bueno, está bien, yo no sabía. No, se morfan no, afilan sus dientes, no es que se están poniendo. Ah, bueno, mi abuela no se saca los dientes y los pone en el vaso, se quiere ver una sonrisa en el agua. Escuchá, Feynman, te traje la papita, está todo el mundo buscando, te digo dónde salieron las ardillas, son ardillitas que largaban moneditas en su campo, la República, criaba ardillas, tenía miles de ardillas, jaulones, tenía guasunchos, tenía todo. El campo impresionante. Divino, mirá cómo será. Divino, muy grande. Que yo tenía un poncho de rosas que nos mostró, que tenía colgado. No, de San Martín, les voy a contar la anécdota. De San Martín o de Rosas. Estábamos laje, decía, había muchas cosas que tenían que estar en el Museo Nacional. Había mucho mate de colección. El mate de Eva Perón, el escudo de Urquiza, de plata. Pero, voy a contar esta infidencia. Estábamos todos a la barra de Radio 10 que nos había invitado a comer porque estaban por hacer un negocio. Estábamos todos sentados a la mesa, te juro por Dios, doctor Adorni. Estaba la mujer enfrente y yo enfrente de la mujer, punta y punta de la mesa los dos de casualidad. Entonces venía el muchacho con la bandeja, traía las comidas exóticas hechas de patria, familia y propiedad. Y la mujer en un momento me dice, la verdad yo no sé, Raúl, ¿qué hace este señor en esta mesa? Yo miro y era yo. Dice, que se ha cansado de criticarme. A lo que yo respondí, señora, si yo critiqué a su marido, ¿por qué algo no habrá hecho bien? Y se hizo un silencio sepulcral. Entonces Moneta en un momento le pide a la cuñada, que era la secretaria, en la talle donde traía alguna documentación para mostrar. La señora de los nervios se patinó, acordate, y él la miró con una cara que la consumió con la mirada, la mujer aterrorizada. Entonces aparece un morocho, un no blanco, con una caña y el poncho que cruzó la cordillera de San Martín Torro, que la verdad estaba todo gastado, raído, iba al lado de cada uno a mostrárselo el poncho. Y cuando viene al lado mío, para romper el hielo, yo dije, bueno, Raúl, te quiero agradecer este souvenir, lo voy a tener en un lugar, pero lo dejé de mi casa. Todos se rieron y se aflojó la tensión que generó la señora, que la verdad no tiene delicadeza para anfitrinar, porque si un tipo va a tu casa, no podés decir el semejante bárbaro. Y como corolario a todo esto, después había chipá con mate, ¿verdad? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Comimos como los dioses ese día, la parrilla. Raúl, lo que no me gustó mucho fue el empleado infiel que nos comimos. Y en un momento aparece Raúl Moneta con una tarántula y se la pone en el hombro apagando. No, tremendo, tremendo. Un chiste de lo más boludo que a mí me daría mucho miedo. Te puede matar de un paro cardíaco eso, es una cosa. Ese fue uno de los tres peores días de mi vida. Comimos bien, pero nos maltrató bastante. No, a mí me encantó ir a montar, después nos llevaron a dar una vuelta. A caballo, que el negro dijo que sabía andar y parecía Aniocli. Pero nos divertimos, nos divertimos. Pero nos cagamos mucho de risa. Sí, hoy estás cumpliendo un año acá en Rivadavia. Sí. Qué grande. Sí, gracias, chicos. Un año ya pasó. Quiero agradecerles a los dueños de Rivadavia que me aceptaron, a Daniel, que cuando me echaron de Radio 10 trató de buscarme laburo enseguida. Y a ustedes que me aceptaron y gracias a que ustedes dijeron, tráiganlo, yo estoy trabajando. Lo último que me gusta de la vida es ser ingrato. Mis compañeros, el negro oro, Eduardo, todos dijeron, sí, va, que venga con nosotros. Porque muchas veces uno dice, uy, traen a ese que nos pasó con Majul. Gracias a todos. Pero está en horario periférico. Sí, sí. Gracias a Carnota, a Eduardito, que es mi hermano. No tengo más que decirle siempre en mi vida. Gracias a Negrito Oro. Que me aceptaron en esta familia. De verdad. Porque muchas veces te dicen, ¿quién viene? Y me dicen, no es Quilombero, ¿viste? Sí, Quilombero sos. Pero nunca tuve, no tengo juicio, nada. No, no, para nada. Tipo tranquilo. No, no tengo juicio. ¿Sos como yo? Sí, iguales. No, pero vos sabés que yo no tengo, no quiero tampoco que ahora me hagan el favor. Ya que no tenés. Sí. Pero no, yo no tengo, la verdad que no tengo. Tuve un par de las feminazis, pero después no, nada. Ah, eso terminó, ok. Eso terminó, está todo sobrecedido. Pedía la disculpa pertinente. Lógico. Uno no se equivoca. Pero, flaco, nunca dije, mirá lo que me están haciendo, sino mirá lo que hice. La verdad que si me equivoqué, uno dice tantas cosas que en alguna le pifé. Pero, obviamente, el de le pifé. Ah, ¿qué le va a decir? Hasta con Guazorra, que en el programa de Juan Avial, Guazorra, que venía acá. Digo, yo lo tengo denunciado en el juicio. No, pero dije, tiene una condena por querer matar a la novia y no era así. La condena es por amenazarla de muerte, que no es lo mismo. Y me disculpe, porque no era la misma condena por querer matar a la novia. Que por intentarlo. Siempre en la vida tenés que saber pedir disculpas. Pero, totalmente. Y hasta cuando te... Pero, además, perdón, siempre en la vida tenés que correr el riesgo de equivocarte, porque la vida es eso. Pero... Si no, te quedás en tu casa tranquilo, no abrís la boca y ya acabo... Vivimos metiendo la pata. Todo el mundo mete la pata ahí. Todo el mundo. Eso tiene que ver... Uno se equivoca, pide disculpas. Lo que decía mi viejo siempre, ¿no? Si te equivocás y no pedís disculpas, te equivocás dos veces. Te equivocás dos veces. Eso es lo que hablamos siempre con el doctor del COVID, que dice el doctor. Dice la cosa, bueno, no es para disonjarte, pero sale un montón de chantas a tocar la guitarra y el doctor dice, no es así. Y después los tipos no piden disculpas. No, jamás. Y ese es un daño enorme. Viste, parece que son todos infalibles, nunca piden disculpas. No, además el 80% vende algo. Claro. Encima. Viste, entonces la verdad hay que saber en la vida, este país necesita gente... No es posible que hayamos tenido 200 años de gobierno, que nos hayamos ido a la mismísima mierda, estemos quebrados y que ninguno de los que estuvo en el gobierno dice, me equivoqué, que todos dicen, fue el anterior o el que viene, pero yo no. Pero si sos tan infalible, teníamos que estar fenómenos todos y no como estamos. Bueno, ya empezó con la inteligencia. Bueno, querido mío, beso grande. Saludos a las sardillas. Saludos a las sardillas.